No le digas que la cama le es mejor Él tiene que saber que nos revuelcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo de mil maneras Que nos revuelcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo de mil maneras Vuelve pasar la luna y esperar el sol, tanto nos mojamos en transpiración No le mientas mal, conmigo te gustó No le digas que entre sabanas te anó, porque cariñoso mucho más que yo No le digas que fue por primera vez algo que a tu lado me canse de hacer Que en el tiempo que estuviste conmigo no fue bueno como amante y marido No le mientas mal Él tiene que saber que nos revuelcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo de mil maneras Que nos revuelcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo de mil maneras Vuelve pasar la luna y esperar el sol, tanto nos mojamos en transpiración No le mientas mal No le mientas mal Conmigo te gustó Vuelve pasar la luna y esperar el sol, tanto nos mojamos en transpiración Y te gustaba como lo hacía yo de mil maneras Que nos revuelcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo de mil maneras Que nos revuelcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo de mil maneras Que nos revuelcábamos en el amor la noche entera ¡Gracias!